Custodios de Cerezo Aquiles Jardán, Ricardo Delgado Torres se encuentra estable, presentó como desinformación de tres heridas. No ha sido posible entrevistarlo en virtud de la indicación de los médicos, toda vez que fue sometido a intervención quirúrgica y pues aún está bajo los efectos de sedante y el Ministerio Público pues aún no ha tenido plática con él. Es delicado el estado de salud.